Fíjate que yo soy más sensato y más humilde para las ideas y creo que lo que dice Yamil me parece muy acertado, inversiones e ideas de otros países. Te aplaudo esa propuesta. No se trata solamente de descalificar, aunque sí dejar muy claro. Y hace rato oigo aquí a la candidata de Morena, donde dice que tiene datos y datos y datos, pero ¿por qué estará evaluada como la peor alcaldesa de este país?